Hola a todo el mundo y voy a intentar explicar un poco la historia que tuve yo. La relación duró seis años, pero luego han habido dos años de separación y ahora hace más o menos, bueno ya hace más de medio año que ya he empezado con el contacto cero que es la única solución para salir de un tipo de relación así, es que la única. Si puedo decir por experiencia propia algo antes de empezar la historia, es que con este tipo de personas no se puede mediar, no se tiene que ser asertivo, no se tiene que ser empático, no tienes que mirar el win-win. Olvídate de todo ese tipo de cosas que con una persona normal harías, ¿vale? A pesar de que luego no tengas por qué tener una relación con esa persona, pues ese tipo de cosas no van con estas personas. Y lo digo porque yo he gastado dos años de mi vida intentando poner en práctica todo lo que he aprendido sobre la ser tímida, sobre ser comprensivo y no sirve para nada. Porque este tipo de personas son manipuladoras natas y no sirve para nada. Es cierto que de esto se hace muy poco, de todo lo ocurrido, y todo vino porque empiezas a ver un vídeo, luego otro, luego otro, luego otro, te compras un libro de un psiquiatra que ya habla sobre el tema. Bueno, te das cuenta que hay muchas personas que están en tu misma situación, tanto hombres como mujeres, tanto con hijos sin hijos y de todo tipo de situación, y de todo tipo de, digamos, de rango económico y social. Es decir, que a mí realmente me preocupa un poco porque lo único que estoy constatando viendo todos los vídeos que ponéis de casos reales es que es algo que se empieza a extender. No sé si es que quizá esta sociedad tan individualista, tan narcisista en las redes sociales provoca que este tipo de trastornos se hayan proliferado. Es que eso no lo sé. Tiene que haber, supongo. El caso es que yo la sensación que tuve cuando empecé a escuchar muchos relatos, es la sensación de esto ya lo he vivido yo también. Y entonces como, estás como extrañado un poco, extrañada, porque piensas, ¿cómo puede ser, no?, que, no sé, que estos tipos de trastorno, no, no hay cierta disorder, bueno, se parezcan tanto, ¿no?, el uno al otro. En mi caso, pasé por todas las fases. La fase de bombardeo amoroso fue espectacular. Yo he tenido bastantes relaciones y puedo asegurar que nunca ha sido como esa. Este bombardeo amoroso que no te deja casi no respirar y que tienes la sensación de que es la persona que has inspirado toda tu vida. De repente aparece allí y es profundamente perfecta, como no te habías dado cuenta antes, ¿no?, que la tenías tan cerca. Y en mi caso, por ejemplo, bombardeo amoroso consistió en mensajes continuos, en ramo de flores en el trabajo y en una cosa que yo creo que él percibió rápidamente y era en leer todo lo que yo escribía, valorar todo lo que yo escribía y en componer canciones con mis poemas. Yo soy una persona que, no sé, me encanta escribir y me encanta leer y que esas son mis dos grandes pasiones. Y todo el mundo que me conoce sabe lo mucho que me gusta leer, lo mucho que me gusta escribir y que por eso, para mí, los libros es lo más importante en mi vida. O sea, yo cuando hago una mudanza, lo primero es verdad, lo primero que pienso no es la ropa. A mí la ropa, mira, como si se me quema, o sea, me da igual. Pero los libros es como, no puedo perderlos. Y que por fin encontrar a alguien que resulta que le gustaba todo lo que yo escribía, todo, absolutamente todo, y que me componía canciones. Yo ahí como, ah, bueno, atuntadísima. Todo ese bombardeo amoroso duró bastante, la verdad. Casi un año duró. Pero sí que es cierto que los primeros seis meses de bombardeo amoroso fue absoluto, pero absoluto. Y luego ya sí que empezaron a aparecer cosas que no debí. O sea, aquí sí que las voy a explicar por si acaso alguien dice, uy, ¿sabes? Pues para que estén al tanto. Cosas que ahora veo, digo, caramba, esto era para estar un poco alerta. Una de las cosas alertas fue que era una persona extremadamente celosa y yo no podía hablar nunca del nombre de ningún chico, pero de ninguno. Si yo decía, hostia, hoy estuve hablando con David de, yo qué sé, de si en el examen entra no sé qué, porque yo cuando lo conocí estaba estudiando, pues, ¿y quién es ese? ¿Qué pasa? ¿Qué te gusta? Ah, no sé, ¿y cómo hablas de ese? Entonces era como, tenía la sensación siempre de que no podía hablar de chicos. Entonces, paulatinamente yo en la relación, muchas de las amigas no eran amigas, sino que eran amigos, pero es que yo necesitaba explicarle, no sé, pues que en clase había hecho una exposición que me había encantado y como no podía decir el nombre de un hombre, pues me inventaba el nombre de una mujer. Porque era la única forma que por lo menos me escuchara, porque yo lo que quería es que me escuchara lo que me había gustado. Esto yo creo que es algo que te tiene que alertar, esos celos irracionales. Otra de las cosas fue, pues, que él era una persona... Sí, psicopatía, es que dejar claro que no todas las personas que son celosas son psicópatas ni narcisistas. Puede ser que sea una persona insegura o que haya tenido malas experiencias en el pasado, que le hayan sido infiel o le hayan engañado. Sí que es cierto que algunos psicópatas en concreto o algunos narcisistas, al sentirse comparados o al sentir que pueden perder el control, pueden entrar en estado de cólera o pueden buscar tener a la víctima segura, sujeta y pueden demostrar celos o pueden demostrar un exceso de necesidad de ser posesivos o estas cuestiones. Pero vamos, quería dejar claro esa separación porque es importante. Seguimos. ...que podía constantemente hablar de todas las tías que se habían... Pero si yo hacía algún comentario, por muy absurdo que fuera, él montaba en cólera rápidamente y yo era una persona que le faltaba el respeto y que en ese tipo de relación no se puede permitir. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Estábamos un día, veníamos de tomar unas cervezas y yo le empezó a hablar de sexo, que no sé qué, no sé cuánto, nos estábamos riendo porque estábamos hablando de picachondeo y pasamos al lado de una furgoneta. Y yo le hice la sencilla pregunta, oye, ¿tú alguna vez lo has hecho en una furgoneta? Y le molestó muchísimo. Entonces, él me preguntó, ¿qué pasa? ¿Que tú sí? ¿Sabes esas cosas que no te las esperas de repente? Y le dije, bueno, sí. Y entonces montó en cólera, dijo que yo era una, bueno, muy respetuosa y que me tenía que largar a casa. Le pedí perdón, le dije, no sé, lo siento, si te he hecho daño. Él dijo, que no, que no, que no, y que me largaras, y que me dejes, y que me toques, que lo que asco me ha dado, lo que acabas de decir, acabo de sentir fatal, y me fui. Estuve llorando toda la noche pensando, joder, pues sí que me portaba mal con él, porque, claro, él era una persona que se había portado siempre bien. A partir de ahí empezaron a pasar situaciones bastante parecidas, en las que siempre acababa diciéndome que me largara, yo siempre llorando, y un poco sin entenderlo. Al día siguiente o a los dos días se producía siempre un, como que yo me lo había tomado todo demasiado, que tampoco era para ponerse así, lo que pasa que, claro, es que yo tengo que entender que en una relación hay que respetar a las personas. Pero yo, había cosas que no llegaba a entender. En una de las situaciones que se produjo por celos fue que ya habíamos acabado el curso en la uni, y me quedé hablando con un profesor y con un compañero mío de clase, y me dije, no, María, pues vente a tomar unas cervezas. Y yo me fui a tomar unas cervezas con ellos. Me dijo de todo cuando volví, además se puso por las nubes, porque yo llevaba un vestido y que se era muy corto, y así te has ido tú a la uni, pero desde cuando te tienes que ir tú a irse a la uni. A mí fue la primera vez que me dio un ataque de ansiedad con él, de tal forma que no pude conducir, me llevó el coche. Durante todo este tiempo, él estaba muy empeñado en que nos teníamos que ir a vivir, pero ya. Entonces he empezado a... Yo en aquel momento, los dos primeros años, yo estaba en el paro. Perdón, no. El primer año trabajaba, luego me quedé en el paro un año y medio, y ese primer año y medio, la verdad es que fue súper duro para mí, y no encontré ningún tipo de soporte por su parte, o sea, de apoyo, perdón. Constantemente me decía, bueno, pues que buscar a trabajo, o pues que te vayas a trabajar de cajera, porque me lo decía para hacerme daño, básicamente. Pero lo que sí es cierto es que todo este tipo de cosas se sucedían, perdón, con momentos de súper apasionados, con muchísimos regalos, con mega sorpresas de repente, que no te esperabas de ninguna manera. Esto es el refuerzo intermitente, si oquiles ya lo conocéis todos, cuando el psicópata o narcisista de repente se porta mal, luego se porta bien, luego se porta mal, luego se porta bien. Entonces al final la víctima no sabe exactamente cómo comportarse, no sabe por dónde le van a venir, no quiere perder los momentos buenos, y aguanta los malos, y luego al final pues entra la indefensión aprendida, que ya la víctima haga lo que haga, aguanta lo que sea, ya un poco le da igual porque no sabe cómo comportarse, seguimos psicóquiles. Yo decía, bueno, pues a lo mejor es que él me remarcaba mucho que yo no había tenido una relación de verdad, entonces pensaba, bueno, a lo mejor es que una relación de pareja consiste en eso, porque hay momentos que son difíciles y, bueno, que hay que sobrepasarlos. Entonces nos fuimos a vivir a casa de él. Perdón, Carlos Cortés, una relación de pareja es como, hay un crecimiento personal, pero en vez de estar una persona sola, creciendo a lo largo de su existencia, va acompañándose con otra. Entonces cada persona está en un punto de crecimiento y ambas dos se tienen que ir adecuando y creciendo juntas a lo largo de lo que dura la relación. No se trata de estar hoy con tormentos, hoy con discusiones, mañana si no te quiero ver, con portazos. Eso es una relación que es mala venida o incluso con un psicopata o narcisista. Unas relaciones que cada uno tiene su proceso, el uno se ayuda a crecer en unas cuestiones y el otro ayuda a la otra persona a crecer en otras. Eso es una relación sana y cuando hay atracción, hay amor consciente y estas cuestiones, pues al final se avanza juntos hacia el futuro. Y si no, pues la relación no funciona. Pero no es una relación normal esto que está contando la psicoprigenera. Seguimos. Abajo que ya había ido ahí a vivir su ex, a la que por cierto durante todo el tiempo la trató como maléfica, como la más mala y la más perversa de todas, ha habido así por haber, pero luego cuando yo empecé a ser la pesada, la amargada, su ex era maravillosa. Algunas de las cosas que empezó a hacer fue, por ejemplo, un día me subo a su coche y tenía, bueno, yo siempre llevo, hoy no, pero siempre me peino de la misma forma, así como voy con una horquilla aquí. Pero es que siempre así llevo 12 años. Y entonces siempre llevo horquillas. Me dijo, ¿te has dejado esta horquilla en el coche? Yo la cogí y no era una horquilla mía. Y le dije, mira, esta no es mía, será de tu madre. Pero yo no me lo tomé a mal. Al cabo de dos días me dijo que, le había preguntado a su madre y esa horquilla no era de su madre, que tenía que ser mía. Y le dije, es que no es mía. No es mía porque tenía una florecita y yo las conozco. Eso es el gaslight lo que le está haciendo. Es cuando ellos se hacen cuestiones, dejan objetos, te quitan, te hacen, desaparezcan objetos, has tenido una conversación con ellos y de repente te dicen que esa conversación nunca ha existido. Y esto lo hacen para que intentaras generarte en el cerebro una disociación mental. Y que luego a la hora de meterte una mentira en tu cara, te responsabilicen a ti de no creértelo porque pienses tú mismo que estés loco o que estés loca. Y eso lo hacen poquito a poco erosionándote el cerebro. Estuvo dándome la tabarra con aquello meses y meses diciéndome que eso era mío. Y me decía, ¿y de quién sino? Si no es de mi madre y no es tuya, ¿de quién sino? Entonces al final, claro, yo acabé diciendo, pues será de alguna mujer que ha subido al coche. Yo acabé diciendo, porque si no es mía ni es de tu madre, será de otra mujer. Entonces esto ya empezó así. Bueno, durante toda la relación, pero toda, toda, toda la relación, él era un megadicto, megadicto, ¿no? Un poco, que es normal dentro de lo que cabe, ¿no? Un megadicto del porno. Pero una cosa casi enfermiza, que yo un día le dije, oye, ¿quieres decir que no te pasa algo? Porque claro, cuando tú ves que tu pareja no es que mire un momento, es que no mira a todos, a todas las horas, todo momento, claro. Pero bueno, decía que no, no, porque no sé qué. Yo pensé, bueno, pues a lo mejor es que yo no soy muy liberal y que, no sé, pues que a lo mejor él lo necesita. Y pensé, bueno, pues yo qué sé, pues que sea pañer. Toda esta época también empezó mucha parte de victimismo, de que él fue maltratado, que su ex no sé qué, que mal lo ha pasado en el trabajo también. Durante esta época le quitó el trabajo a un compañero suyo. Supuestamente no era así, pero yo con el paso del tiempo me he dado claramente cuenta que no, que le quitó el puesto de trabajo. Entonces es una persona que no tiene estudios y se ha acabado en un puesto de trabajo para lo que se requiere una ingeniería. Pues cosa bastante sorprendente. Mientras estuve viviendo en su casa había cosas que empezaron a fallar, pero se mezclaba constantemente con momentos hiperrománticos, pero muy románticos y todo era maravilloso. Y yo era la mejor mujer del mundo. Y los momentos que no lo era, él empezó a, sobre todo, a decirme mucho esta palabra, que era una marghetti. Cualquier cosa que le decía eres una marghetti, es decir, yo le decía no me digas amargada y me decía es que no te he dicho amargada, te he dicho marghetti, que es diferente. Y así constantemente era una margada. Cualquier cosa que yo escribía se la intentaba leer o le intentaba explicar algo de lo que yo estaba haciendo. Su palabra era me aburro y se ponía a dormir. Así, literalmente. Entonces, paulatinamente fueron pasando los meses y yo me di cuenta que no le interesaba en absoluto a esta persona. Y por lo tanto empecé a dejar de explicarme cosas. Ella veía que no le interesaba. Y luego eso, todo esto se mezclaba con cosas maravillosas. Luego, normalmente las discusiones que teníamos siempre eran de lo más absurdas que te puedes llegar a imaginar, pero absurdas, de que no podría ni explicar de qué va la discusión, era una cosa llevaba a otra, a otra, a otra, a otra. Entonces, él rebatía con una cosa que no tenía nada que ver y yo le decía pero esto no tiene nada que ver. ¿Ves cómo no sé qué? Porque contigo no se puede hablar. Y entonces, llegara un momento de confusión máxima en la que normalmente la discusión acababa que yo lloraba y entonces él, la sufra será a ti no se te puede decir nada. Siempre acabas llorando. Siempre acabo siendo yo el mano de toda la película. Así eran todas las discusiones. Te responsabilizan a ti. En este momento yo lo vi bastante mal y pensé que quizás yo entonces nadaba en un grupo, estaba en un grupo de natación, le propuse que por qué no se venía conmigo y hacía natación, conocía gente nueva, porque si no estaba todo el rato, bueno, al principio parecía que no, pero luego se engrescó y parecía que la cosa iba bien, que le había gustado, estaba súper contento, venía muy animado, todo esto va pasando. Él sobre todo se mostraba excesivamente contento cuando mis padres nos daban dinero, sobre todo dinero para ir, porque mira, no sé, mis padres son así, que nos daban dinero para ir a Menorca, entonces era, mis padres eran los más maravillosos del mundo, mi familia era maravillosa, yo era una mujer espectacular, pero todo eso era cuando había dinero de por medio, cuando mis padres le iban pagando las cositas, que el nene quería. Entonces recuerdo que hubo un momento en que cuando yo estaba ya a punto de acabar la carrera, entonces decidió que había que cambiarse de piso, yo le pedí por favor que me dejara acabar la carrera y entonces ya nos íbamos a vivir juntos, pues, por donde dije el igual y lo niego, porque no hizo caso, él buscó un piso que ya estaba, yo le propuse vamos a ver más pisos, él dijo que no. Entonces, claramente el piso estaba absolutamente fuera de nuestro alcance, además que era enorme, dos personas, bueno, al menos es como yo pienso, dos personas, un piso de 130 metros cuadrados, yo digo, y encima eso, qué caro, porque es una ciudad bastante cara, está cerca de Barcelona, por lo tanto es cara. Y era aquello que dices, bueno, no sé, o sea, si estamos yendo en el otro piso, ¿por qué nos tenemos que vivir a este? Donde la cosa se va a poner fea, porque vamos a tener que gastarnos mucho dinero. Bueno, entonces, lo mismo, amargada, amargada, hasta que al final pienso, bueno, pues venga, vamos a hacer el cambio este. Al principio, bastante bien, la verdad, el piso era muy bonito, pero los problemas pues empiezan a sucederse. Entonces, más o menos, el primer año, más o menos, bastante bien, él tenía muchas ideas, por supuesto, cuando íbamos a comprar cualquier cosa, no voy a decir la marca, pero a ese sitio donde venden muebles muy baratos, yo nunca podía decidir nada, nada. O sea, yo decía, mira, este mueble no está mal, no, pero es que este, no, no, es este mejor. Entonces, yo dejé de ir con él porque pensé, pero para qué voy, si no puedo decidir nada, si lo que te decida está mal. Lo único que pudimos decidir fue un armario porque lo pagó mi padre y como lo pagó mi padre fue lo único que me dejó escoger. Y así, el sofá también lo pude escoger yo porque básicamente lo pagué yo, pero las demás cosas yo no podía decidir absolutamente nada. Bueno, eso puede ser unidad de su país. nos vamos a su país, vamos de viaje a su país y a la vuelta, pues ya, como las cosas iban más o menos bien, decidimos, bueno, ¿por qué no tenemos un hijo? Pues aquí fue cuando empezó la cosa a ir mal. No quiero decir que antes no iba mal porque me había hecho muchísimas cosas, lo que pasa que aquí se empezó como acentuar. Se dio una cosa bastante curiosa que yo no he sabido hasta después lo que era, que era cambio constante de mobiliario, tiro mobiliario, pongo las cosas en un sitio donde está, hoy está aquí y pues mañana está en otro sitio. Hoy tienes tú esto, pues mañana lo tienes porque ha desaparecido y así constantemente. Entonces yo empecé a tener muchos ataques de ansiedad porque, no sé, llegaba un día y había puesto, yo tenía un estudio, bueno, pues ahora me quita el estudio y me lo pone en otro lado porque aquí está mejor. Ah, bueno, pues ahora vamos a arreglar la habitación de juegos porque ahora no va a ser la habitación de juegos, ahora va a ser otra cosa. Tenemos una cama pero ahora la voy a destrozar y vamos a poner otra cosa y así. Yo tenía, ya sé que parece muy absurdo pero yo tenía la sensación de que, no sé, de que no vivía en un sitio seguro porque era algo que había un cambio constante, constante, constante y ahora hay esto y no hay esto. Empezaron a desaparecerme un montón de cosas, vestidos, por supuesto, no, la culpa es mía porque claro, ¿dónde los habrás puesto? Esto empezó a suceder bastante. Luego me confundía muchísimo con cosas que decía y al segundo decía yo no he dicho eso. O sea, y tú quedarte con la cara y decir es que me has dicho esto. No, 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 no te he dicho esto. Pero no sé, ¿sabes? O, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver tal peli? Sí, ¿no has ido a ver esta peli? Sí, 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 fuimos a ver esta peli. Y yo no he ido a ver esta peli contigo. Y al final he decir, poner en duda y decir no has ido conmigo a ver esta peli ni a este restaurante o ni a este sitio pero esta persona decirte que sí. Y tú, claro, entonces empiezas a pensar, ¿ahora yo con otra persona? Porque conmigo no ha ido. Empezó a salir de fiesta y a dejarme sola muchísimas horas. Pues, por ejemplo, él venía del trabajo, venía a las 3, decía que estaba muy cansado, se echaba una siesta de 3 a 7 de la tarde, a las 7 se levantaba, se piraba para ir al gimnasio y volvía a las 9 y media y yo me pasaba todo el día sola en casa. No sé dónde estoy viviendo porque todo el rato está en continuo movimiento y yo no puedo decir nada. Dos, nunca está en casa así que tampoco es que pueda decidir mucho. Cuando está el fin de semana básicamente es para discutir y para que yo acabe llorando una y otra vez y así, todo el rato. Vaya vida. Porque hubo una discusión y, bueno, porque me dijo bastante, él ya empezó también a decir cualquier cosa, me decía estúpida o esto era algo bastante habitual y claro, yo llegó a un punto que yo también empecé a insultarme porque es que me parecía ya, entonces cuando yo le decía imbécil, por las cosas que me decía, entonces ya montaba en cólera y entonces, bueno, podía estar semanas sin hablar. Claro, pero no te provoca y luego te enfadas con las contestas. Pero cuando era al revés, él decía que no, no te he dicho eso. ¿Veis, psico-killers? Esto también es el típico del trastorno mental. Primero te provoca, incluso te insulta y cuando tú le respondes o le insultas, se hace el ofendido y te deja de hablar, te hace un tratamiento de silencio, pues de días, semanas, meses, así funciona esta gente, psico-killers. Un día que me llamó imbécil y luego fuimos a comer a mi casa y era la persona más agradable del mundo y súper contento y súper feliz y recuerdo que hubo un momento que él se puso nervioso porque mientras subíamos a la escalera, recuerdo haberle dicho ¿qué te parecería si le dijera a mis padres que me has dicho imbécil? Y ahí yo recuerdo que puso una cara un poco como de uf, ¿sabes? Claro, no quería que le desenmascarase frente a sus familias y goquiles, muy de psicópata también, no cuentes esto, no cuentes esto por ahí, esto que ha pasado se queda entre nosotros, muy de psicópata, muy de trastorno narcisista, con rasgos psicopáticos, ya los conocéis. Él empezó, por ejemplo, una actitud con el móvil de básicamente, absolutamente, pero absolutamente todo el rato, bueno, hablar por el móvil y yo estaba, yo qué sé, estábamos comiendo y él estar con el móvil y ni mirarme a la cara, a estar viendo la tele y si decía algo, decía, ¿el qué que ha dicho la tele? ¿Qué ha dicho? Fíjate, haciéndole el vacío, estando con el teléfono, seguramente coqueteando con otras personas y viviendo con su pareja y haciéndole sentirse sola. Esto, psicoquillers, es muy importante, esta gente es muy deshumanizada. Tenemos que intentar que toda esta cuestión se haga pública, que sea un tema cotidiano. Estamos en psicoppsiquis luchando mucho toda la comunidad, también el equipo, para que esto salga adelante. Entonces, os pido a todos los psicoquillers para que esto intente erradicarse, que no suceda más que por favor os suscribáis al canal de YouTube, que activéis la campanita de notificaciones para que cada vez que suba contenido, suba un nuevo vídeo, os avise YouTube de que lo he subido y que le deis un like a este vídeo en este momento y pongáis algún comentario indicando que os está apareciendo el testimonio de estas psicoquillers. Yo os lo agradezco muchísimo si lo hacéis. Es muy importante intentar desenmascarar a esta gente, intentar que esto sucede, intentar hacer ver al mundo que esto sucede y que sufren muchísimas personas y que si todos lo hacemos un tema cotidiano y normal y que vemos que están entre nosotros, se podrá evitar mucho sufrimiento en la humanidad. Así que yo os pido a todos vuestra colaboración. Seguimos. Bueno, pasaron más cosas, muchísimas más fuertes, pero mejor no explicarlas. Entonces, se produjo una segunda mudanza porque yo le dije que no podíamos seguir así, es que no llegábamos a fin de mes, entonces le dije que volviéramos a donde estábamos antes. ¿Qué fue lo primero que hizo? Pues básicamente lo primero que hizo fue ordenarme que tenía que poner todos mis libros en dos cajas y me tiró las estanterías. Entonces yo me encontré, en aquel momento era profesora, me encontré que no podía desempeñar bien mi trabajo porque me había tirado las dos estanterías que tenía llenas de libros y los libros los tenía en cajas que ya se había llevado a la otra casa empaquetados. Empaquetó todo, menos su televisión. Así estuvimos un mes. Yo sin mis libros sin poder, es que no podía hacer nada. How Seekokillers que esta técnica en empresas donde hay jefes psicópatas y demás, hay empleados que para conseguir que se vayan y así evitar el despido y que la empresa tenga que indemnizarlos, lo que cogen es que les meten en una habitación con un escritorio sin papel, sin bolígrafo ni nada y les obligan a estar ocho horas sin hacer nada. Y esto es una técnica para maltratar a las personas y que hacen que finalmente entren en ansiedad, entren en estrés, incluso las personas al final se vayan del trabajo sin una indemnización que les corresponda. Y fijaos que el posible psicópata, esta psicópatía, es lo que está haciendo. Les deja sin entretenimiento, la deja sin ningún tipo de entretenimiento durante un mes, fijaos, y él sí que tiene su entretenimiento para ver cómo la otra persona se sube por las paredes sin poder hacer nada ni entretenerse. Sí que es cierto que las personas humanas somos responsables de poder estar feliz y en paz a pesar de no tener que hacer cuestiones superficiales, pero bueno, esto es un camino evolutivo y las personas tienen que ir despertando en su proceso y al tiempo que ellos necesiten, no cuando lo decida una persona que tengas al lado y más cuando tiene posiblemente un trastorno mental. Seguimos, sigo, ¿qué ves? Entonces, yo realmente empecé a volvereme loca y lo digo de verdad, es que estaba loca perdida, es que yo no, no tenía, o sea, yo llegaba a casa y no sabía que me iba a encontrar y creo que ahí fue cuando me di cuenta que aquí yo no puedo, aquí yo no porque a mí me va a dar algo. Entonces, antes de alargarme, lo que hice fue que fui a un psicólogo en el que yo misma me diagnostiqué que yo estaba mal de la cabeza, que estaba mal, que hacía cosas en línea pequeña, que hacía cosas, yo recuerdo que la psicóloga en un momento dado le dijo, bueno, soy yo la que tiene que dar el diagnóstico. Bueno, él me recordó muchas veces que si quizás yo tenía una depresión y yo llegué a creérmelo pensar, pues a lo mejor es eso porque él me decía que estaba muy amargada, que estaba triste, que no se podía hablar conmigo de nada, que yo había cambiado muchísimo, que yo no me arreglaba nada, que estaba siempre mal y yo pensé que quizás tenía una depresión. Yo es verdad que empecé a dejar de arreglarme pero básicamente dejé de dejar de arreglarme. Yo cuando ya salíamos decía, yo estoy tan agotada que no tengo ganas de arreglarme, es igual, salgo a sí misma sin peinarme y sin nada, me daba igual. Empecé a descuidarme muchísimo. Entonces, recuerdo que el día que le dije que me la acaba, que a todo el mundo hizo creer que se lo ha pasado, bueno, que lo pasó súper mal, que lo pasó súper mal y que no sé qué, no sé cuánto, la verdad es que la verdad es que yo cuando le dije que me iba de casa, lo que hizo este señor fue es que al día siguiente se fue despedida soltero. Muy típico, ¿no? No le importaba así. Se fue despedida soltero. Uno de sus múltiples chantajes emocionales, lo voy a explicar, mira, no lo quería hacer pero lo voy a explicar. Uno de sus múltiples chantajes emocionales fue un día que se encontraba muy mal, muy mal y yo como soy bastante tonta pues le dije quédate a comer aquí en mi casa, le dije comer, no sé qué, luego se fue y me llamó otra vez, se puso a llorar, yo le dije pero qué te pasa, que no sé qué, no sé cuánto, que me echaba mucho de menos, vino y cuando vino a mi casa fue para contarme, lo voy a decir tal cual, que se había acostado con cinco mujeres y me empezó a enumerar que se había acostado con esta, con la otra, con la otra y que al cabo de dos meses de haberlo dejado ya estaba con la tía y todo esto me lo hizo. entonces me quedé, me quedé así como diciendo ¿qué me estás contando ahora? y se puso a llorar hizo ver como que le da un ataque de ansiedad yo al verlo así dije a ver si este va a coger el coche y se va a estrellar y a pesar de todo lo que me había explicado le dejé dormir en mi casa y dije ya mañana ¿cuál es mi sorpresa? pues que al día siguiente era una frianda convirtiéndome en qué ¿sabes? pues ya está o sea como si bueno como si todo lo que me había explicado pues ya está es que era normal y es que esto es así entonces yo me quedé en ese momento como sea fijaos lo hace sentirse responsable porque él se pone a llorar se pone en plan víctima a mí no me haces caso no me quieres pasas de mí y cuando le convence él a ella para que ella vaya a su casa para que él vaya a su casa perdona psico-killers él va a casa de la psico-killer en este caso y le empieza a contar que ha tenido relaciones íntimas con otras mujeres nada más terminó la relación con cinco mujeres y demás ¿no? y se lo cuenta para hacerle daño realmente es lo que busca aquí es el móvil que tiene debajo en este caso tendría el posible trastornado mental ¿no? y ella se queda a cuadros y no solo eso que después de toda esta disparafernalia que todo esto que monta el psicópata el posible psicópata le deja dormir en su casa y al día siguiente es como que aquí no ha pasado nada porque ellos viven en el presente el pasado da igual y el futuro también da igual lo que importa es hoy seguimos sin mujeres has venido a mi casa te he dado de comer te he dejado dormir todo para decirme que te has acostado con esta con la otra con la otra con la otra ¿y para qué? para darme de muestra que todo te ha importado todo una mierda y nada y ahora sí que es cierto que se anda bastante ojo conmigo porque no sabe bien bien que está pasando evidentemente yo ya he procurado no contarle nada de lo que sé y no sé no sé qué más decir bueno normalmente se dice que la fase esta del descarte que es muy jodida y no sé qué pero es mucho peor que le dejes tú porque cuando le dejas tú o sea porque yo los los a ver los años que estuvo con él fueron malos pero los dos años que yo he estado separada de él por Dios es que no se lo deseo a nadie has sido una persona absolutamente perversa y mala pero mala mala de verdad y yo lo que puedo decir es que no sé si es mejor yo creo que es muchísimo mejor que te dejes dependiendo del caso así algo positivo que pueda decir porque si no queda todo esto como muy negativo bueno pues algo positivo que puedo decir es que en el fondo este tipo de cosas te ayudan un poco a luego a otras relaciones a saber cuando una cosa va mal a cuando una cosa se puede arreglar otra de las cosas que sí que puedo decir es que este tipo de personas o sea por ejemplo en mi caso era un constante odio a mi hermano y a mi cuñada pero constante odio odio hablarme mal de mi hermano y de mi cuñada constantemente porque lo que quieren es alejarte de todo claro eso sí otra de las cosas que consiguen es que te alejan de tu círculo yo después yo he estado en este club que antes dije desde los 11 años si tengo 35 pues bien al final me he tenido que borrar o sea es así de triste pero al final estas personas consiguen crear un entorno en el cual tú quedas como una histérica alguien que no está muy bien de la cabeza o que desagradecida y consiguen porque consiguen hacer creer a todos toda esa historia que es una mentira y que que puedes hacer tú pues no puedes hacer nada porque si te defiendes todavía es peor porque todavía vas a quedar peor todavía entonces yo llego a un punto que digo mira ya sabes que no tengo ganas que la gente me vaya mirando mal así que he decidido que ya me voy yo me da igual prefiero irme y quedarme sola pero estar bien otra de las cosas buenas que digo por sacarle buenas es que también te haces más fuerte tú porque te das cuenta que con este tipo de personas lo único que puedes hacer es ignorarlas es que no puedes hacer nada más si puedo si este vídeo puede ayudar a alguien pues estaré más que agradecida y lo único que puedo decir es que muchas gracias por todas las personas que comparten sus experiencias porque a mí la verdad es que me ha servido para darme cuenta que caramba que no era la única que le había pasado eso y para ser consciente que esto es un bueno realmente es un trastorno de la personalidad muy grave y que que ese trastorno lo tienen esas personas que no hay esto eres mi muñeca y voy a darte cuerda me dervías entre sábanas eres mi muñeca